El director general de Proindustria, Ulises Rodríguez, encabezó un encuentro en Monseñor Nohuel, donde quedó constituida una mesa de trabajo integrada por representantes de los diversos sectores económicos y sociales. En la iniciativa propiciada por la Cámara de Comercio y Producción de Monseñor Nohuel, se planteó la urgencia de la ampliación y apertura del Parque Industrial de Zona Franca de Bonao, donde recientemente se instaló una agroindustria de frutas y vegetales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.